Ya, ya, llegale, llegale, ya, ya, llegale, 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 llegale A mí no me haga paquete que yo si estoy loco. Yo vaya a la loco con el caco con un coco. Yo vaya a la loco con el caco con un coco. Aquí estamos todos locos. Activos del 28, activos del 28, activos del 28. Aquí estamos todos locos, bailando a los locos. Aquí estamos todos locos, tú sabes a los locos. Aquí estamos mareaos, mareaos, mareaos. Aquí estamos, tú sabes, mareaos. Aquí estamos, mareaos. Aquí estamos, mareaos. Aquí estamos locaos. Aquí estamos, mareaos. Aquí estamos locaos. Tenga cuidado de ese mazo mi hermanao. Que yo soy de problema y estoy alocao. Tenga cuidado de ese mazo mi hermanao. Que yo soy de problema y estoy alocao. Que yo soy de problema, que yo soy de problema. Que yo soy de problema y estoy alocao. Aquí estamos todos locos, locos, locos. 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 Aquí estamos los locos, loco, loco, activos del 28, activos del 28, activos del 28 Ya, que lo que, me llegaste a esta vaina, que hay el químico En mi habitación estudio, no mueca, no mochila Friday, de los homies, John Arbel Ya, ya, llégale, llégale, ya, ya, llégale Aquí estamos los locos, 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 locos Aquí estamos los locos, locos, locos Aquí estamos los locos, 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 locos Aquí estamos los locos, 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 activos del 28, activos del 28, activos del 28